El estudio que te trajo Piratas del Caribe Dentro de los pantanos en la mansión Gracie Lo único más sorprendente que los espíritus que la habitan Son los espíritus que allí murieron Esta casa tiene un poco de historia en ella Y esa historia acecha en sus muros No es lo ideal poner esa información en la lista La gente adora los baños Hay que enfatizar ese asunto, será mucho mejor Prepárate para el viaje ¡Quiero regresar al suelo! ¡Quiero regresar al suelo! De tu otra vida Eddie Murphy Nada de pánico, sin miedo ¿Cuándo debo tener pánico? ¡Ahora, vente en pánico! Espíritus del más allá, pobre vida No hagas que los espíritus vengan ahora Espera que me vaya y que después vengan La mansión embrujada Tiene muy bellos hijos, señora Evers Algunos de sus cromosomas son míos En Vídeo y Disney DVD Anna, honey, wake up For the Coleman family Bye, honey Make good choices Every day is manic It's Jake He's not looking, he's totally looking And for Anna and Tess There's never enough time To really understand each other What? Time's up, it's after six But things are going to get a little freaky Those aren't mine That's definitely not mine Walt Disney Pictures presents So, you're in my body And I'm in your body I'm, oh I beg your pardon Oh, I'm like the Crypt Keeper Honey Could you, like, chill for a sec? What? I'm cool Don't even think about it Jamie Lee Curtis It's a great bike What? Not like I've ever been on it I'm not allowed I can't do this And Lindsay Lohan Do something! Why don't we, like... Yes, go! Okay, that was stupid Freaky Friday Where is Harry's school? Well, you can walk from here It's 20 blocks Run fast Say it, freaks! On Disney DVD and Video Disney Adventure Fun and magic For the entire family Now available on Disney DVD and Video Don't eat me! Toop! Woof! 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 Ah! ¡Gracias! Enjoy your favorite Disney memories. Movies you'll enjoy again and again. Available to own on Disney DVD and video. ¡Gracias! ¡Gracias!